¡Chale! Hoy enAMFu Lena. Para la ¡Chale! Representing Charlie Company, Christian Granto. Gracias a todos. Representing Peter Company, Jimenio Pabumasa. Makao! y 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 ¡Suscríbete al canal!